En las noches yo me salgo a saltar, como a la viejita se los pego en los pies En su bolsa les voy a escuchar, y la lana me la voy a emboltar Me convierto en hombre lobo otra vez En la medianoche lo pongo a usar, y la lana me la voy a espantar Ando echarle vida en esta ciudad, y yo no se lo que vaya a pasar Me convierto en hombre lobo otra vez Ya me voy a escuchar, y la lana me la voy a emboltar